La obra de teatro mexicana más exitosa de los últimos años, Made in México, con las actuaciones de las estrellas, Edith González, Juan Ferrara, Rafael Inclán y Socorro Bonilla, este viernes 4 y sábado 5 de diciembre en el Auditorio del Pentagonito, venta de entradas en Teleticket. Gracias por ver el video.